Buenos días. Los beneficios de la leche de almendras Las propiedades de la leche de almendras son numerosas y variadas. A continuación nombraremos las más destacadas con las que intentaremos informaros para un posterior beneficio. Es importante el consumo de leche de almendras para las personas con niveles de colesterol alto triglicéridos. Para los intolerantes a la lactosa, es recomendable su consumo pues ayuda a realizar una digestión lo menos pesada posible. Su alto contenido en potasio es aconsejable para las diarreas o vómitos, donde se reducen los niveles de potasio, la leche ayuda a recuperarla. En número Numerosos casos, las personas que padecen de gastritis o problemas gastrointestinales cambian su dieta incluyendo la leche de almendras porque les aporta una mejoría reconocible. Contiene un nivel de fibra soluble e insoluble por lo que protege la pared del intestino sobre todo a favor del colon, ayuda a regular la absorción de los azúcares y el colesterol. Un dato considerado importante es que la leche de almendras reduce los niveles de colesterol el doble que el consumo de aceite de oliva. Valores nutricionales de la leche de almendras hidratos de carbono 62 gramos proteínas 12 gramos Grasas 10,5 gramos fibra Fibra dietética 4,5 gramos vitaminas A, 210 Ui, E, 15 miligramos, vitamina B2, 152 Mg y B1, 55 Mg Minerales Fosforo 220 miligramos, calcio 200 miligramos, potasio 200 miligramos, sodio 35 miligramos y hierro 5 miligramos Deseo que este video te haya sido útil, gracias por la atención prestada, que paséis buen día Chao, un beso